Hola gente, esto es Punta Lobos en una mañana brumosa, con neblina, con algo de frío, así se mira aquí en Punta Lobos, espectacular, aquí les dejo estas imágenes de como se ve aquí. Ahí se ve cubierto el cerro aquí de Punta Lobos por la neblina, por la bruma ya en el mar, y así se ve todo esto, ahorita hasta gotitas de agua así se sienten. Comparte el video ahí en tus redes sociales para que vean que Baja California Sur es una tierra impresionante, de una belleza natural increíble. Está todo tapado ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!